¿Qué va a preguntar? Sí, una pregunta. Antes de cruzar el largo desierto, sabíamos que en Smokai Bay había unas playas paradisíacas con difícil acceso. Por lo que allí nos encontramos solos, una costa interminable sin gente. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. El desierto, nul árbol. Íbamos preparados, muchísimo agua. El precio de la gasolina aumenta el doble. Frío por las noches, calor por el día, acampadas furtivas y nada de línea telefónica. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!